Conmigo se ríen, conmigo juegan, conmigo se abren, conmigo se sueltan, dudo, me amo. El talk show nocturno con dos grandes entrevistadores de la televisión chilena, Dudo, el juego de la verdad, una mesa para cuatro acerca de lo que somos y no somos. Estreno este lunes, 22.30 horas, por 3C.